Bueno, hablando de la salud y la belleza, estamos con los expertos de Redux Clinic, que nos acompaña Patricio Albuja, quien el día de hoy nos dará una técnica moderna para eliminar cicatrices. Y nos acompaña un varón el día de hoy. Pato, buenos días. ¿Cómo estás? Gaby, muy buenos días. Y amigos televidentes, buenos días. Hasta que llegó la solución para todas esas personas que tienen una piel afectada por secuelas de acné, por cicatrices, por manchas, con una tecnología realmente muy buena, que es la tecnología israelita Alma Láser. Wow, ¿de qué se trata eso? ¿Israelitas Alma Láser? A ver. Este tipo de láser es una tecnología que lo que va a hacer es generar una quemadura controlada en la piel para ayudar a mejorar la calidad de la misma. Mira, en este caso estamos con un modelo hombre que presenta en su rostro secuelas de acné. Tú sabes que las secuelas, cuando ya son muy marcadas, presentan pues hundimiento, es una cicatriz hipertrófica, que lo que va a producir es que se vea muy notorio en el rostro y el láser lo que va a ir a hacer es ir atenuando gradualmente con el número de sesiones esa cicatriz, esa mancha o el problema que el paciente tenga generalmente en el rostro o en la zona que él tenga, ¿no? ¿Cuántas sesiones necesita, doctor, perdón, no es doctor, Patricio, para ver resultados? Mira, lo importante es saber y ser realistas. Un paciente va a ver resultados desde la primera sesión pero depende el grado de lastimadura de la piel o depende el grado de cómo se encuentra esta para poder determinar el número de sesiones. Puede variar, Gaby, desde 1 a 3 a 6 a 8 dependiendo cómo esté destruida la piel en este caso. Mira, en el paciente del día de hoy se va a hacer una combinación de técnica. Nosotros trabajamos esa cicatriz hipertrófica. Si nosotros vamos a hacer una toma más adelante vamos a darnos cuenta que vamos a trabajar la capa superficial y va a ser esa quemadura controlada en el rostro. El médico en este momento cambió el cabezal y va a trabajar ya lo que viene a ser la apariencia de la piel para cambiar la calidad, ¿no? Siempre es importante destacar que en los pacientes que quieren mejorar arrugas, líneas de expresión también puede ir diseñado este tipo de láser porque va a ser una regeneración completa. Doctor, te pregunto, le pregunto, si digo con el doctor, me quedo con el doctor Albuja, perdón. Patricio, te pregunto, ¿tengo que tener algún tipo de conducta después de haberme hecho esto? Cuidados. Cuidados, no comer algo, salir al sol. Como yo siempre le digo a todos los pacientes, es importante la protección solar. Cada 3 horas es importante después de hacerse un tipo de tratamiento como estos. E independientemente si no se lo hace, también es importante prevenir. El protector solar es adecuado porque después de hacer una quemadura nosotros debemos evitar que se manche la piel. Y ahí es cuando la protección solar juega un papel muy importante para generar una pantalla de protección. Si nosotros hacemos una toma, mira, el cabezal es pixelado y lo que está haciendo es una quemadura realmente controlada. Es un láser fraccionado que mientras más fraccionada es la pulsión del láser, pues vamos a llegar a la zona o al problema mucho más específico, ¿no? ¿Cuántas sesiones me decía que necesitaba para ver el resultado? Son tres sesiones. Tres sesiones. El láser Harmony está diseñado para secuelas, cicatrices. Es una máquina multifuncional porque para esas pieles que también tienen manchas, podemos hacer este tipo de técnicas para ir atenuando. No se pueden quitar las manchas en un 100%, pero se puede mejorar la calidad y se puede reducir el número, la marcación en el rostro. Yo le invito a que se comunique con nosotros a los números que están en pantalla y le invito a que nos invite enviando una imagen en este momento. Tómese una selfie a los números que están en pantalla, 099-4036-202 a nivel nacional. Redoxilínica le va a poder ayudar con una consulta de evaluación totalmente gratis. Envíenos una foto con el problema que usted tiene y nosotros vamos a poder determinar en base a la especialista qué es lo que usted va a requerir en base a los tratamientos, ¿no? Precio, que el público en casa, la mamita quiere saber a ver cuánto le saca el billete al marido. Presta atención, porque una sesión de estas cuesta alrededor de 600 dólares en el mercado. Hoy, en Ecoavisa y en En Contacto, por 200 dólares, así como usted lo está escuchando y lo está viendo, por 200 dólares usted se va a llevar una decisión de láser facial Harmony, una tecnología increíble. Mira, ahí nosotros tenemos un antes y después de ese tipo de caso que es muy peculiar, las secuelas del acné realmente que llegan a traumar muchísimo a un paciente. Bajan totalmente la autoestima, pero después de hacerse varias sesiones, vamos a tener cambios realmente considerables y la piel se va a ver impresionantemente bien. Y te lo puedo decir porque yo me lo hice, a pesar de que yo no tengo secuelas y cicatrices, me lo hago para mejorar la calidad de piel. También puede ser para eso. Y tú ves un cambio realmente extraordinario. Yo le invito a que usted se anime, se comunique con nosotros ahora mismo. Mira, en pantalla está nuestro Instagram, arroba Redux Clínica, y usted va a poder ver el antes, Gaby, y el después. Porque es importante siempre saber esa prueba, tener pruebas de cómo son estos resultados. Y pues en la página de Instagram usted se va a enterar. Perfecto. Patricio, muchísimas gracias. Y a todos tus expertos, gracias por haber estado con nosotros. Te recuerdo que el cambio está en ti. Tú eres quien decide cómo quieres verte. Vaya entonces a Redux Clínica de la Belleza. Me voy a la pausa comercial. Gracias, Pato. De nada. Gracias. Más adelante estaremos, por favor, con la reina de Guayaquil, que por aquí la veo guapísima, tan guapa como usted la ve en las fotos. Y también el fin, por fin, del reto Pasteleras. ¿Qué habrá pasado con ellas en este corto comercial que estuvieron hablando por ahí? Lo decimos después. No te me vayas. Ya venimos.